Y es que Carla García, gobernadora de la provincia de Panamá y ex subdirectora de la CENIAF, se pronunció por los abusos a menores en albergues y se puso a disposición en el momento que lo requiera el Ministerio Público para ser investigada. En el centro pusimos una denuncia, por ejemplo, en el pasado octubre. Te puedo decir, un ejemplo de ello es el honorable diputado Juan Diego Vázquez, que me llamaron para una situación que se había dado en albergue en la provincia de Panamá. Nosotros lo atendimos, lo notificamos a la señora directora y se presentó la denuncia. ¿Qué tipo de irregularidades encontraron? Mire, hay una denuncia en el Ministerio Público sobre ese tema en este momento. No podemos dar detalles, pero sí está en el Ministerio Público. Yo, igualmente, aprovecho las cámaras para ponerme a la disposición en el momento que lo requiera el Ministerio Público. Yo le estoy diciendo que yo actúe enseguida. Yo tengo mi orden cronológico de acciones. Tengo también el orden cronológico de las medidas legales que se tomaron. Se presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la situación que Carla García tuvo conocimiento. ¡Gracias!